¿Qué es el aparato que se acerque? No, sino que como siempre es un aparato que va a elevarse y todo eso. Y es un aparato que causa mucha curiosidad. Entonces no falta el personaje que se acerque y las hélices son muy peligrosas. Es un sistema, ahora se llaman drones, y es un sistema de vuelo, es como un hobby. En esta ocasión lo tenemos configurado ya para tomas de imagen, tanto de video como fotografía, ya profesionales. No, pues acá hay que calibrarlo para explicar lo de los satélites. Esta es la vuelta del bobo que le decimos, pero es para calibrarle el sistema. Ahí cogió este. Dejamos un momentico que se estabilice y ahí él va a estabilizar la cámara sola. Dale ahí. Acelera, desacelera, adelante, atrás, derecha, izquierda. Entonces ya girar en su propio eje y ya es una combinación de todas las que pueda llegar a hacer un buen vuelo. No es fácil. Exactamente, hay que estudiar bastante rato. Tenemos una antena que nos va a transmitir el video inalámbrico. Y nos llega a estas gafas y yo veo lo que la cámara está mirando. Puede subir tanto hacia arriba, pues, o sea, vertical dos kilómetros o horizontal, pues, ya a distancia dos kilómetros. O sea, me puedo ir hasta San Diego con él prácticamente. Ahí, desde aquí. Desde aquí hasta San Diego casi. El LED, estos LED nos sirven a nosotros para ubicarlo a la distancia. Prendemos cámara. Aquí ya estamos listos para hacer el primer vuelo. Lo voy a volar acá cerquita para que le hagan toma. En esta configuración que tenemos, que le tenemos el gimbal, el estabilizador de la cámara, dos baterías, el FPV, le tenemos todas esas cosas con la cámara. La cámara tiene alrededor de cinco minutos, por eso es muy importante tener un sistema que te alarme cuánto tiempo tenés de vuelo. ¡Ay, ay, ay! ¡3.33! ¡Ay, p***! ¡Ay, ay, ay! Bueno, accidentes que pasan. Cuando nosotros lo despegamos y lo tenemos así, para el frente mío con la palanca es al frente, atrás, derecha, izquierda, ¿cierto? Pero cuando él está de frente a vos, para adelante es hacia vos, ya no es para atrás. Entonces uno tiene que hacer el mapa mental inmediato para uno saber y ubicarlo y poderle darle el control. Ahí me confundí totalmente y paga a uno es con la estrellada. No, no le pasa nada. El ego. Se aporrea es el ego. ¡Ja, ja, ja! Con cada caída él se descalibra. Entonces esto es un compás y esto funciona con los magnetismos que tiene la Tierra. Entonces él, por eso es que se ubica. Entonces toca ayudarle con un imán y el teléfono, como estos son parlanticos, entonces eso tiene un imán. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos bastaba ese imán. Ah, espera que nos está agrandando la GoPro. No, 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 no. Ah, hay que recuperar la otra parte. Bueno, pues tuvimos un leve accidente porque no estaba bien calibrado, entonces es mucho más difícil manejarlo y más en condiciones de viento fuerte. Tuve un accidente y siempre sufrimos una torcedura en el gimbal. Entonces este mal, pues por ahora no lo podemos volar. Toca mandarlo pues a arreglar y todo eso, pero lo podemos volar sin cámara ni nada de eso. Él ahí está ubicado. Por más que yo lo traiga y lo suelte, él siempre va a quedar ubicado. Vuelve al lugar desde donde está. Es realmente increíble esa conexión a los satélites porque uno apaga el control y él solo se viene y aterriza incluso mejor que uno. Le pega uno humillado a uno tremendo. Mi pasión es la aviación y es el aire y todos estos aparatos, entonces de alguna forma u otra pues no pude hacer la carrera de piloto. Entonces todo lo que tenga que ver con el aire o con la simulación de vuelo, eso para mí es mi pasión. Y qué más si uno puede trabajar con esto, entonces uno se divierte trabajando. Es lo que podemos hacer. No, 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 no.